La Fiscalía del Estado de Chiapas ya inició una investigación sobre el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. Vamos hasta allá con nuestro compañero Gaspar Romero. Gaspar, ¿qué se sabe del caso? Buenos días. Pascal, buenos días. Buenos días al auditorio. Pues informándote, Pascal, que gran consternación ha provocado este homicidio del padre Marcelo Pérez Pérez, originario de San Andrés Larraiza. Luego de los hechos, como bien mencionabas, que llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta y le dispararon a quemarropa, pues murió dentro de su camioneta, una camioneta blanca, luego de oficiar una misa en la iglesia de Cusquitali. Esto es un barrio de indígenas desplazados o expulsados por diferencias religiosas de San Juan Chamula. Ahí, frente a los feligreses católicos, los homicidas, pues les dispararon y luego huyeron con rumbo desconocido. Ambos iban encapuchados y no se les pudo ver el rostro. Posterior a eso, Pascal, bueno, arribó la policía, le arribó el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Servicio Médico Forense, y pudieron levantar el cuerpo del párroco de la iglesia de Guadalupe, aquí en San Cristóbal de las Casas. Esto generó diversas reacciones, sobre todo de organismos de derechos humanos, organismos no gubernamentales, y que se pronunciaron por el esclarecimiento inmediato del homicidio del padre Marcelo. En este momento, Pascal, luego de una exequia que le ofrecieron en la iglesia de Guadalupe, de donde era párroco, bueno, sus restos fueron trasladados al municipio de San Andrés Larraizar, ahí está siendo velado, y se espera que a las 10 horas aproximadamente, se realice una misa por el arzobispo Felipe Arismendi Esquivel, que fue aquí titular de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y posteriormente se esperan diversas visitas, incluso podría ser sepultado hasta mañana martes, ahí en su municipio natal. Él era un indígena soxil, dedicado al activismo también, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la tierra, a la defensa de los pueblos originarios, y mantenía, entre sus últimas acciones, Pascal, mantenía esa lucha en contra de la violencia que se vive en el estado de Chiapas, incluso encabezó una marcha en Tuxtla Gutiérrez para exigir la paz aquí en el estado de Chiapas, pero también mantenía la intermediación entre los grupos rivales de Panteló, coayubaba entre el grupo El Machete y el gobierno a mantener una mesa de diálogo, y esto provocó incluso que el grupo rival de Los Machetes, Los Herreras, pues lo acusaran de la desaparición de 19 personas ahí en Panteló, y que a la fecha, pues no han aparecido. También te informo, Pascal, que derivado de esto, el padre Marcelo tenía una orden de aprehensión, precisamente por esta desaparición, sin embargo, esta orden de aprehensión nunca fue ejecutada. Contrario a esto, Los Herrera, de ahí de Panteló, pues ellos constantemente lanzaban acusaciones en contra del padre Marcelo por esta acusación, y señalaban de que estaba impune.